Acá en nuestro celular vamos a configurar para poder compartir wifi a otro celular o a una portátil o a una computadora Depende que a donde quieran compartir ustedes Así que nos vamos a ajustes Acá conexiones Y bajamos acá donde dice móvil, host y anclaje a red Le damos ahí Y vamos donde dice móvil, host, la primera opción Vamos a activar esa opción Una vez que lo tenemos activado le vamos a dar ahí en el medio para abrir la ventana Y acá tenemos ya para configurar nuestro internet Podemos poner el nombre a nuestro wifi Por ejemplo yo le voy a poner wifi gratis por ejemplo Le doy guardar Y en contraseña también lo ponen para que nadie pueda ingresar mientras no tengan la contraseña Y yo le voy a poner 123, 123, 123 Y le doy guardar Ahí te pide 8 caracteres como mínimo Yo le puse 9 y así ya estaría listo nuestro wifi para compartir Ahora vamos a ir a la computadora para poder entrar con nuestra contraseña que hemos ingresado Puedes entrar de otro celular o de otro Y así que nos vamos acá Acá hay una cosa muy importante que les quiero enseñar sobre nuestra computadora Por ejemplo yo estoy acá, estoy en mi computadora de escritorio como ven Y estos bienes pues no tienen este para wifi acá Y lo único que yo hice Como tenía conectado con cable me compre un adaptador wifi ¿Qué es esto? ¿Cómo lo ven? Es algo pequeño nada más Acá en Perú pues está entre 15-20 soles Esto si nosotros lo conectamos lo pueden poner en la parte de atrás o en la parte de cualquier entrada USB Si lo ponemos ya vamos a tener este en nuestra computadora de escritorio Ya vamos a tener entrada wifi para poder ingresar nuestro wifi que hemos activado en nuestro celular Pero si ustedes tienen una laptop, una portátil, eso ya viene con una tarjeta wifi Ya no necesita comprar este adaptador Simplemente configuran en el celular y van directo a la laptop o a la portátil No sé cómo lo llamen Y ingresan sus datos y ya van a tener internet Si yo lo conecto Y me voy acá Ya tengo como vemos acá ya tengo este Y acá ya tengo lo que hemos puesto wifi gratis Como ven Si yo le doy clic acá Me voy a conectar Simplemente tengo que conectar mi Mi Contraseña Le voy a poner mi contraseña A ver Que es 123123123 Como ven acá Lo voy a mostrar Y le voy a dar en siguiente Y le voy a decir que sí Y ya tengo conectado esto Y ya tengo internet también Como ven Está activado mi internet Y si nosotros vamos a internet a buscar cualquier cosa Ya podemos entrar a YouTube Podemos entrar a cualquier cosa Y así ustedes pueden compartir con este wifi Lo pueden compartir con sus amigos Con una laptop Y si pues no pueden comprar este Este adapuador wifi Lo pueden conectar con cable Como en el anterior video que hice Ya Es simplemente conectar fácil Bueno amigos Eso ha sido todo Y espero que les haya gustado Así que Un saludo para todos Un saludo para todos Un saludo para todos Un saludo para todos